¿Qué es la Cialia? Cialia es una pequeña empresa formada por dos doctores en astrofísica que hemos hecho la tesis aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el CSIC. Y bueno, ahora nos dedicamos a la divulgación de la ciencia y sobre todo de la astronomía. ¿Qué es la Cialia? Para grupos escolares y también talleres de ciencia en general, especialmente de física, en las cuales explicamos no solo el movimiento del cielo y todos los ciclos, los planetas, sino cómo nacen y mueren las estrellas, cómo evolucionan estos objetos astronómicos, la vida de las nebulosas, la galaxia, la física que hay detrás de los objetos para que comprendamos un poco mejor el cosmos. No nos limitamos a grupos escolares, sino que hacemos actividades para todas las edades, desde grupos de tercera edad hasta centros educativos, por supuesto, turistas, turista extranjero, turista nacional, asociaciones y en general cualquier persona interesada en entender un poquito mejor el cielo y el mundo que la rodea.